¿Por qué eres así, César? ¿Por qué eres capaz de pasar sobre todos con tal de conseguir lo que quieres? Ya, ya, por favor. Yo no soy mediocre, Maya. No me gusta conformarme. Yo lo quiero todo. ¿Está consciente de lo que está diciendo? Sí. Oficialmente me declaro culpable del asesorado de Horacio Espinosa. Siendo así, el día de su juicio, que ese... el próximo viernes tendrá que cambiar su declaración ante el juez. Después de eso, el proceso será muy rápido. Lo sé. Y pues darán el tiempo necesario para determinar su sentencia. De acuerdo. Espero que esté seguro de lo que está haciendo, porque la pena por homicidio asciende a más de 20 años de prisión. Sí, sí lo sé. Acompáñenle al río a su celda. ¿Qué quieres que diga? ¿Cuál será mi versión respecto a la muerte de Horacio? Ok. ¿Vas a decir que tú pensabas que los montesinos nos habíamos aprovechado de ti? Ok. Pero que hace unos días descubriste que el que se propasó fue el idiota de Horacio. Le fuiste a reclamar a su departamento. ¿Cómo supe dónde vivía? Bueno, pues lo investigaste. Eso es muy fácil. Ah. Estoy de acuerdo. En cuanto llegaste al departamento de Horacio, te diste cuenta que se había peleado con alguien. Cuando lo empezaste a reclamar, se hicieron de palabras. Él te agredió, tú perdiste el control, le pegaste con fuerza en la cabeza con una figura que te encontraste por ahí. ¿Dónde fuiste? Estuve ahí jugando con ella y créeme que es una niña encantadora, adorable. Tiene cinco años y se llama Alexa. A ver, Jorge. Digo, perdón que pregunte esto, pero si solo tuviste una relación de una noche con la mamá, ¿no existe la posibilidad de que no sea hija tuya? Bueno, pues sí, amor. Créeme que de verdad me lo cuestioné mucho, pero si Mireia la puso en mi camino, pues pudiéndoselo haber dejado a su hermana es porque quiere que la niña crezca conmigo, ¿no? Y créeme que cuando la vi sentí algo, bueno, no sé cómo describírtelo, amor, pero sentí algo. Me estás diciendo que no tienes la menor duda de que sea tu hija. Es que después de conocer a Alexa y verle esos ojitos y esa sonrisa, yo no me puedo olvidar de ella, no la puedo abandonar. Yo la quiero conmigo quiero quedarme con ella. Bueno, no sé qué... ¿Cómo ves tú todo esto? Ay, Jorge. ¿Está claro? No sé si para mí está claro, pero es obvio que para ti sí lo está. Parece que hubieras estado ahí. Yo uso la imaginación para reconstruir los hechos que tienen las autoridades. Imaginación, apréndetelo, para que seas convincente. Está bien. No tengo que decirte que conmigo no se juega, ¿verdad? Que estamos cerrando un trato de hombres que no hay vuelta atrás. Ya lo sé. Y mi palabra tiene peso y validez. Y si el depósito se hace hoy, mañana mismo me presento en la delegación y declaro que yo morré a Horacio Espinosa y no tu hermana. ¿Juliana? ¿Pero por qué hizo eso? Tengo que ir a verlo en este mismo momento. ¿Qué? No, 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 no puede ser. Está bien, aquí los veo. Dime qué pasó. Max se declaró culpable de haber mandado a Horacio ante el director del penal y piensa hacerlo en el juicio. Seguro lo hizo para evitar que yo aceptara la propuesta de César. César me lo advirtió, me dijo que Max no iba a aceptar mi propuesta. ¿Lavia? ¿Quieres ser mi novia? No creí que alguien hoy en día me preguntara eso. ¿Y te molesta? No, no, al contrario, me parece súper romántico. ¿Y en qué me respondes? Que sí, que sí acepte ser tu novia. ¿Cuántas veces lo quieres oír? Fueron cinco segundos y cambiaron mi rumbo. Si tú quieres pasamos juntos una eternidad. Y ven, ven, ven. Contigo quiero enloquecer. De pronto dejó de ser una historia trágica. tu llegada pues le dio un giro a toda esta historia. Sí. ¿Y piensas publicarla? No, 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 ¿cómo que no? No, esto es algo muy íntimo, es muy, muy personal. Es tu historia. Es ¿a quién le va a interesar fuera de ti? No, no, hijo, no, no. ¿Sabes? Yo creo que cuando las cosas se hacen con tanto amor y saben a tanta verdad, le interesan a mucha gente. Al final de cuentas la humanidad ríe, la humanidad llora con las mismas cosas. Así que piénsalo. Mira, no, no creo que lo vaya a ser, pero te prometo pensar. Adelante. ¡Ey! ¡Mirgini! ¡Oh! ¡Mirgini! ¡Mirgini! No me has rasurado, amor. ¿Qué? ¿Es para mí? No. A ver, te creo, ¿eh? No, soy yo. Sí. ¡Órale! Y la pico, la pico, la pico, la pico, la pico. ¿No sabes? ¿No sabes tu tío Lucio? Sí te he platicado de tu tío Lucio, no, pero tienes un tío Lucio que pinta precioso. ¡Guau! Precioso pinta, Lucio. ¿Y tiene muchos colores? Uy, imagínate, su cuarto está lleno de pinturas, de colores y te los va a prestar todos, ¿eh? ¡Chupi! ¡Ya lo quiero conocer! No, no, pues pronto, pronto lo vas a conocer. ¿Qué pasó, maestra? Señora directora, necesito que me ayude. ¿Qué pintura de Lucio vamos a mandar al concurso? Ay, la verdad es que todas están tan bellas que no sé por cuál decidirme. En verdad, Lucio es un gran artista. Yo tampoco sabría por cuál decidirme. ¿Y solo podemos mandar una obra al concurso? Sí, solamente una. Sí. Lucio, ¿tú puedes elegirla? Sí, sí, yo la puedo elegir. Yo la puedo elegir. Muy bien, muy bien. yo la voy a elegir. Tú elige con cuál de tus pinturas quieres concursar. Sí. Confiamos plenamente en tu gran sensibilidad. Sí, confiamos. Confiamos. Y con cualquiera de esas dos te van a dar un gran reconocimiento, pero una. No, esta. Es que esas son dos, son dos, Lucio. No, no, esta. pero es una, Lucio. Escoge una. No, es una, mira. Ay, Lucio. Ven. Tienes mucha razón, es una. Pues esta va a ser entonces. Sí, esta va a ser entonces. Yo espero que el licenciado Iriarte lo convenza. Si no, la lectura del testamento va a ser en el reclusorio. Igual y entre todos podemos convencerlo de que cambie de opinión. Ve a la lectura del testamento y demos por concluida tu participación en la vida de mi hijo. Es increíble que las cosas que le pasan a Max y a Lucio no te afecten. No te interesen. Max va a salir de la cárcel y no me cabe la menor duda. ¿Y cómo va a hacerlo si se va a declarar culpable? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que se va a declarar culpable? ¿Por qué? No lo sé, me acaba de hablar Juliana para decírmelo. No, no. No, no puede ser. Max iba a salir muy pronto de prisión. Pues parece que ya no va a ser así, Lucrecia y estoy muy preocupada por Max por estar suficientada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto no puede ser. Un hijo mío en la cárcel. ¡Qué desprestigio! ¡Yo, yo madre de un presidiario! No puedo creer que eso sea lo único que te importa. No puede ser. Mira, tengo algo que decirte pero es muy importante que no hagas ninguna expresión ni comentes nada. Por ningún motivo quiero que mi papá se entere de lo que está pasando. Max se declaró culpable con el director del penal. Sí. Ok, yo aquí le doy tu recado. Sí, no, no te preocupes. Hasta que no esté fuerte y completamente recuperado yo lo voy a dejar salir. Otra cosa. Te tienes que venir a México hoy mismo. Tenemos que empezar a echar a andar el plan. No nada más porque César ya organizó todo para que se leyera el testamento de mi papá mañana por la mañana. Sino porque tenemos que salvar a Max. No conoces a César. Es capaz de cualquier cosa de vengarse de Amaya. Yo prefiero pudrirme aquí a dejar que le haga daño. Está bien. Está bien, no sé, vamos a... Bueno, vamos a argumentar un momento de locura porque estuviste encerrado en la cela de castigo. ¿Está bien? Juliana está segura de poder evitar que César presione a Amaya. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a evitar? ¿Ah? Juliana actúa de buena voluntad pero ella no puede hacer nada para detener a César, nada. Así que me voy a declarar culpable mientras usted sigue buscando pruebas contra el verdadero asesino. Y cuando las encuentre, si las encuentra y Amaya no corra ningún peligro, ahí voy a apelar. Y digo toda la verdad, antes no. Lo haremos mañana al mediodía. ¿Mañana? Sí. Necesito que escuches lo que vas a hacer. Permíteme tantito. ¿Noticias? Solo alcancé a escuchar que mañana. Bien, mañana pondremos doble vigilancia. No despegaremos de la señorita ni un solo momento. Gracias. Ya recibí el depósito. ¿Cuándo te vas a entregar a las autoridades culpándote del asesino de Horacio Espinoza? Ya habíamos quedado que mañana temprano. Esta tarde hablo con mi familia para comunicárselos. No, 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 no. Mañana no lo hagas. Hazlo hasta pasado mañana. Necesito arreglar algo antes de que tú te declares culpable, ¿de acuerdo? Está bien, lo haré entonces este pasado mañana. Escuchaste, ¿no? Yo ya cumplí. Amaya, mañana a las cinco tú y yo tenemos cita con el notario y después de que yo sea el dueño de la zona estrella Arriaga, se declara culpable de la muerte de Horacio. Lo siento, pero no voy a ir al notario hasta que Max haya cambiado su declaración. A mí nada me garantiza que aunque esa señora Arriaga se declare culpable, Max quede libre después de lo que hizo. Tú vas a hacer las cosas como yo te digo. Maximiliano, me sufrí las consecuencias, Amaya. Entonces no solamente será la responsable de que él sea sentenciado a 20 años de prisión, será la responsable de su muerte. ¿Por qué de su muerte? Así como conseguí que un tipo se echara la culpa de la muerte de Horacio, por favor, Amaya, en prisión, por favor, cualquiera, por unos cuantos pesos. puede terminar con la vida de mi hermano. No, 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 tú no harías eso. ¿Quieres probar que sí? No quieres que le pase algo, ¿no? No quieres eso. Bueno, entonces cumple con nuestro acuerdo. Mañana preséntate en el notario. No estés con estupideces. Me tienes que ceder tus tierras. ¿Por qué eres así, César? ¿Por qué eres capaz de pasar sobre todos con tal de conseguir lo que quieres? Ya, ya, por favor. Yo no soy mediocre, Amaya. No me gusta conformarme. Yo lo quiero todo. ¿Me podría explicar por qué prohibieron que Max recibiera visitas? ¿Culpable? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Está diciendo que Max se declaró culpable por culpa de Amaya? Todo. Ya empezamos a hacer los momios para las apuestas. Quiero que apuestes por mí. Yo te voy a dar la lana para que lo hagas. Ya verás cómo nos vamos a echar de puro varo. Confía en mí. Eso espero. ¿Qué? ¿Qué no les dio el cheque para que lo depositaran? El cheque venía entre los papeles y no, señor. No está. No lo depositaría él. No sabría decirle. ¿Quiere que lo cheque en el banco? No. Gracias Dios lo hago. Estoy en el portal del banco y estoy checándolo. Gracias. Sí, señor. A ver. Caridad no está en la cuenta de la compañía. No se depositó ese cheque. Pues no sabría qué decirle, señor. Gracias, Caridad. El abogado me dijo que si tú te presentas puede haber complicaciones. No las autoridades van a saber que alguno de los dos está mintiendo. ¿Entonces? No, pues será mejor que ya no te presentes. Punto. Puede ser contraproducente. Vamos a cancelar nuestro trato. ¿Ok? ¿Me devuelves el dinero y ya? Lo siento, César, pero eso no se va a poder. ¿Qué? Claro que se puede. Te hice la transferencia esta mañana. Porque yo ya dispuse de ese dinero. Ya lo transferí a una cuenta que mi mujer tiene fuera del país y no podré devolvértelo. ¿Me lo vas a devolver? No, César. El que está cancelando el trato eres tú, no yo. Así que ahora tú asumes las consecuencias. ¿No dejes de tú que ya no había vuelta atrás? ¿Quién eres? Siempre quisiste lo mío. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres a Florencia, ¿verdad? Asesina. No, no. Estás viva, Florencia. A mí tampoco me mataste. Mauro. Mauro. Mauro estás con Florencia. No, no. Asesina. Asesina. Amaya, ¿qué pasó? Por tu culpa, Max se declaró culpable y mi bebé va a crecer sin un padre. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. No sabes cuánto te odio. Ya. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.